Resulta que ahora los órganos autónomos existentes son verdaderamente un despilfaro de recursos públicos y un obstáculo para una verdadera gestión administrativa a nivel federal y a nivel local. Hay órganos autónomos como la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha funcionado perfectamente, o también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, hay órganos autónomos, y lamento decir en esta casa, de que el Instituto Nacional Electoral es uno de ellos que tenemos que revisar con mucha dedicación, con mucha fortaleza. En el movimiento que yo represento a través de Morena, en lo que es la Cuarta Transformación, estamos proponiendo, ya lo hizo nuestro paisano presidente, reformas constitucionales. Para fortalecer el poder judicial, pero para combatir la corrupción del poder judicial, para combatir que la justicia no sea sólo para los poderosos o los que tienen dinero, sino que sea rápida, expedita y, por supuesto, apegada a la ley y apegada a la justicia. Vamos a hacer nosotros un nuevo poder judicial, que sean sus miembros elegidos por el pueblo en voto de la urna.